Después de 43,853 youtubers que ya hicieron este reto Llega Quesillo después de meses, años, siglos Puedes hacer el reto pero a su manera Si, haciendo el estúpido cada 2 minutos Así que bien, el día de hoy vamos a estar haciendo el reto de los TNT jumps Pero potenciados por 3, por 5, por 10 o por más Así es que si quieres ver como Quesillo failia en estos TNT jumps Quédate al final del video Este video fue grabado por Twitch Síganme por Twitch y empecemos con los TNT jumps fails Barra partner, activamos el modo partner Y miren, el impulso de TNT está por 1 Lo puedo incrementar ¿Por cuánto lo incremento en la primera partida? ¿Por mucho o por poco? Está hasta por 10 Ahí está, por 3 Primer partida por 3 Uno dicen que por 5, pero por 5 es mucho Voy a ir por el blanquito El blanquito, ojalá que no se dé cuenta de que le vamos a llegar Ojalá que diga que Quesillo no está haciendo absolutamente nada Miren Madres Por 3 es muchísimo gente Por 3 es demasiado Se cayó No le alcancé a quitar la cama en el momento indicado Pero bueno A ver, le voy a llegar por acá arriba Le vamos a hacer la del almendruco ¿Conocen la del almendruco? Ah, el blanco se desconectó Increíble gente, increíble Agarramos sus Puta ¿Qué? No lo... ¡Ah! ¿Por qué se laggea? De verdad yo no entiendo este juego amigos No entiendo este juego ¿Por qué se laggeó en el peor momento que se tenía que haber laggeado? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? A suicidarme gente Voy a agarrar TNT Voy a ir hacia el otro lado Lo ideal es Hijo de su madre Lo ideal es que no nos quite la cama chat Porque si nos quita la cama ya no nos la vamos a poder jugar por la TNT Tiene una suerte en el trasero este vato Dios mío Si no le ganaba yo no sé lo que iba a pasar Creo que no voy a tener que hacer un puente tan largo para llegar hacia la parte de allá arriba Eso es lo bueno Lo malo es que no sé cómo vaya a llegar el ángulo que tenga que tomar para poner la TNT ¿La pongo o no la pongo? Sí, la voy a poner de una vez Pongo TNT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que no salió como esperaba amigos A ver, siguiente TNT Segundo intento Ahí está No Dicen que la tercera es la vencida amigos Pero se me está laggeando el servidor Alguien me dice por qué se está laggeando tanto el servidor Ahí está ya ¿Saben qué? Ya no voy a usar TNT para subir hacia la parte del mero centro Voy a usar TNT para llegar a las personas Ya no quiero desperdiciar TNT Ya no quiero desperdiciar tiempo amigos Les prometo que me tiene que salir ahora sí Gracias amigos, se les agradece mucho Bueno, a ver, queda el rojo De hecho miren 3, 2, 1 Nice Ahora sí, ya aprendí amigos Y a quitar cama What the fuck No se comió la manzana Lajo otra vez Lajo otra vez Porque Y me dice Se comió la manzana Yo me quiero morir amigos Se comió las dos manzanas Esto es increíble Ahora sí vamos a llegar hacia la parte del centro What the fuck Es que este pack de texturas No ve los No ve los vídeos Me lo voy a tener que cambiar Siguiente partida Siguiente pack de texturas Cama destruida por el celeste Cada quien fue por la cama que quiso Full pvp ahora El rojo todavía tiene cama What Que no se la quité yo Es neta que no se la quité What Se la guió No entendí nada amigos Mira nomás Tiro la esmeralda Compañero lo más seguro es de que vaya a perder Porque yo me llamo quesillo Y vamos a tener que ganarle De una manera épica Por 7 Y ya después de por 7 Va a ser por 10 Lo que voy a tener que hacer Va a ser De mi isla Ir hacia la otra Creo que no tengo que hacer Ni siquiera puente Va a ser puro TNT jump Miren Madre santísima Imagínense ahora por 10 Tengo un corazón y medio No se dio cuenta que le llegué Uy pero está protegiendo la cama Como campeón eh Tengo que ser demasiado sigiloso Él no sabe que alguien llegó Diosito santo Diosito santo Me mato me mato me mato me mato Me da tiempo dime que me da tiempo Si me dio tiempo amigos Me destruye la cama Hacker pone Ayuda pone Ah pobrecito Ya no tiene bloques Vino sin hacer puente Wtf Le voy a poner No me reportes A ver que me pone Si Le tenemos que escribir como niño de 2 años Para que me crea Malo TNT jump puso Lucas No Ya se dieron cuenta de la TNT A ver gente Creen que el TNT jump salga hasta allá 3 2 1 Uy buenísima Uy Llego Uy es que Me quito una vida Ahora lo que tengo que hacer es que La gente crea que no soy hacker Te imaginas que me reporten Y que venga un moderador A mitad de video Sería épico gente Adiós camita compañero blanco Uy el enderman me salió Y le voy a quitar el diamante Ni siquiera sabe lo que está haciendo el blanco What Dios mio Que está pasando Queda únicamente el azul Y el amarillo El amarillo está hasta allá 3 2 1 Saltito de fe Geleamos Nice Si eso hace Pero el ni en cuenta Boludo El no se había dado cuenta de que le llegamos Nice Le quitamos esto Nos dan cosillas Y a matarlo Me llamo Itachi Lo siento por matarlo Buenísima Y ahora falta el azul No es que esta partida No es que esta partida ya es mía Gente esta partida ya es mía Quieren que en la siguiente partida Le avise a los jugadores Que tenemos el por 10 Si no 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 Si sería mejor No Mira esto es importante Nice Y a gelear como marrano Uy casi eh Que hago le quito la cama ya Pues ya se la quitamos Ahora tengo que buscarlo Y si esta en la parte del centro Porque allí en el centro Hay lana de azul Tengo Un esmero Ah gané la partida Se cayó Que hizo el equipo azul Ha sido eliminado Creo que se cayó Pobrecito Por 10 Ahí esta No voy a avisar Pero voy a jugar otra partida En donde si voy a avisar A todos No Ay si llego Si llego Si llego Necesitamos agua A fuerza nos tiene que salir El water drop No Alguien llega No No sobrevive No no sobrevivió No 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 Tengo que llegar Eh si me salió What Ya no quiero jugar amigos Uy a este men si le salió Les apuesto que es Viewer 100% seguro que es viewer What the fuck Si la guió Ya no quiero que se la haya El servidor amigos Por favor Necesito forzosamente agua Y si no le voy a llegar Por lo mientras ¿Saben como podría jugar tan bien? Sacarlos volando Técnica del 2022 gente Ahí está Va a salir volando el azul creo Fue un plan fallido chat Plan demasiado fallido Ya era el rojito Lo matamos Lo asesinamos Ah no si explotó el azul Creo que si lo saqué volando eh También funciona con la fireball Oh es verdad A tomar por ¿Qué? No que servía con la fireball Ay todo wey No vi por andar viendo el chat A ver Ya no puedo morir Así es que me tiene que salir El water drop Forzosamente Me tiene que salir El water drop Gente ¿Confían en mi? O no confían en mi ¿Saben que voy a hacer? Voy a ir hacia la parte Del mero centro Enviado a reinicio ¿Qué? No Me salió el water drop Y me estás diciendo Que se va a reiniciar el servidor Creo que todavía Nos van a dar un poquito de tiempo Para hacer algo amigos Eso espero Y de hecho Estando en la parte del centro Tenemos como acceso a todo Y se murió Alguien tiró TNT Alguien se murió ¿Quién fue? No lo sé Ahora entonces Vamos a ir por el verde Que está de este lado De una vamos a ir a comprar Mejor espada Uy que está lejos su isla Bueno su ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Highcraft ¿Por qué? ¿Por qué la tienes en contra mía? ¿Yo qué te hice Highcraft? Ya tengo miedo amigos Tengo miedo de hacer puente Ay Diosito santo Hay algo que yo no entiendo Y es por qué Highcraft está en contra mía Amigos El azul me tiró fireball Y me empujó Yo le tiré fireball Y no le empujó No entiendo nada amigos Esto más que ventaja Es desventaja Barra party Open En chinga gente Vas dense 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 16 integrantes Ahí está Épico Y ahora sí nos vamos a meter A Bed Wars 4 Versus 4 Versus 4 Versus 4 Y por 10 Ahí está gente No Y el mapa que se puso Partida legendaria Gente Por favor jueguen Como nunca han jugado En sus vidas ¿Ok? Ya nos dimos cuenta De que cometimos un error Entonces Más TNT Y lo que voy a tener que hacer Porque no quiero recibir focus Va a ser Hacer focus Gente El focus se combate con más focus Alguien tiró Waterdrop ahí Y no le salió Y se murió En esta partida Se tiene que poder Esto si empuja muchísimo Ya vieron Calla el agua Calla el agua Calla el agua Calla el agua Uy Pero ya no hay rojos ¿De qué sirve que haya llegado Acá si ya no hay rojos Gente Ah y encima mi team Ya se hizo toda la partida O sea Me salió el TNT Jump Pero para qué Ya no hay nadie amigos Ellos van a estar esperando Que caigan What the fuck Ellos se van a estar esperando Vivir No morir tan rápido ¿Qué?